No te rindas, levántate, vamos Trate de rendir y me ganabas más Y me levante a cómoda el lugar Y llegaste al final Sabes que por ti pude continuar Puedes ir a donde lo haces tú Seguiremos justo siempre tú y yo Hey, ¿qué tal? Muy buenas a todos Yo soy su amigo Kaiser Ventus Y bienvenidos a un nuevo episodio De Nanatsu no Taisai El capítulo pasado nos quedamos Bastante, bastante impresionados Con todo lo que llegó a pasar Nos explicaron más o menos qué es Lo que pasó con Mael Cómo fue que llegó a ese punto Más o menos cómo fue lo que Tuvo que pasar para que le dieran Ese mandamiento, qué súper animación Que sacaban en ese momento Y tremenda pelea Todos odiamos a Tarmiel Hashtag todos te odiamos Tarmiel Y este Murió Derieri F por Derieri La verdad que es una de las muertes Creo que Antes del anime Bueno, antes del juego Derieri era así como que Derieri Ah, ok Chido, ¿no? Pero yo creo que Algunos que nos familiarizamos mucho Con el juego De Seven Elysines Grand Cross Decimos No, Derieri, no, ¿por qué? ¿No? Que si no conocen nada De Seven Elysines Grand Cross En Twitch estamos emitiendo Y estamos, este Haciendo varias cosillas Ahí con los panas Platicando Este, riéndonos Varias cositas Estamos ahí Bastante divertidos Pequeño comercial Y pues bueno Yo creo que la mayoría Ya viene a lo que A lo que es A lo que es El capítulo El día de hoy Y vamos a Llegarle Queridos amigos Porque esto se debe De dar Ya Ok A él ya recuerda Todo Todo, todo, todo Ah, sí Ahí se ve de que Pues ya De por sí Ahí sentí algo Por Por esta tremenda Escena Tremenda escena Bros Gouter Un héroe Enfrendar así Tu No tu error Porque yo creo que Ese fue más Este Gouter original Y mira Que escena así Toda sádica De Mael Y Mael Ha absorbido Un cuarto mandamiento Entonces Veamos Que forma Agarrará Como se verá Sariel está dañado Todo por Todo por Tu culpa También No Dejase llevar Exacto Ambos Ambos Podrecia No le afectan Tanto Lo malo es que Kinga está dañado Están solos Es lo malo Están solos Literalmente Están solos Puede funcionar Pero no podemos Ok Ok Oh no 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 Ese no es El Mael Uy vamos empezando Bros Vamos empezando Con tremenda intro Cambio un poco La escena Diferente Acá Cambio algo Creo que cambió Algo Porque vi Algo Diferente No no Está igual Está igual Está igual Está igual El opening Igual va Ah Lo salto El video Que bueno Que lejí Un buen video Enfréntate A la desesperación Que es eso Que demonios Es esa luz No sé Que esté pasando Bros Trata de volverse Uno con los mandamientos Yo creo que trata De hacer una fusión Tipo Meliodas No No pudieron Proteger Como que no pudieron Proteger a Elizabeth Otra vez Ya cállate Tarmiel Ya cállate Ya cállate LOL LOL ¿Pero qué está pasando Bros? Está atacando Britania También Hasta que escuchamos A Jericho De nuevo De nuevo Matrona Gerhead Oslo Te vas Creo que te vas Oslo ¿Cómo va a proteger a Arlequín? ¿Cómo va a proteger a Arlequín? ¿Esto es lo que es lo que me preocupa? ¿BIé? ¿Por qué? ¿Quién se llevó a Diane? ¿Quién se llevó a Diane? ¿Quién se llevó a Diane, Bros? Bueno, pienso que se oye en el chat del Twitch No Mato a Tarmiel y a Sariel Mato a Tarmiel Este es nuestro diario vivir Que buenas palabras Hawk No va perdiendo más de su brazo Si ahorita no hay nada que lo detenga Es que no hay nadie que tenga ahorita Un poder similar al que tiene Más o menos Mael No hay nadie que ahorita tenga Un poder parecido ¿Qué es eso? Oslo Dian Ya esperábamos ver a Dian Gracias por ver Se va a poner a platicar Dian No manches En dos capítulos Se murieron dos personajes Tres personajes Súper Súper Poderosos Bro Que miedo da esto Doscientos mil No Huyan Bola de dos El amor ¿Quién va a ser capaz de enfrentarse a él? Dian Tengo mucho sueño Tengo mucho sueño Mael Mael está muy descontrolado Descontrolado Oslo Hasta Hawk Que está herido No No puede ser Está curando a todos Bueno Creo que se curó Ah Gouter No es En lugar del dolor del ataque Esa técnica le conviene en placer Y duerme a quien la reciba hasta la muerte Oh no sirve con Gouter Uy gracias Sexta forma Oh es como el de Es como el de Gloxinia La danza de Droll Oh le está transfiriendo el poder No es como el de Dian ¿Dian puede dar poder? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Campana de la verdad Revela Revela Muestra Quien es falso ¿Cuál es ese? ¿Cuál era ese? ¿Cuál era ese? ¿Cuál era ese? Creo que era el de De Dariere ¿No? Era pureza ¿Mudaña del silencio? ¿Mudaña del silencio? No hayan ¿Com Listo? ¿Jueraña del silencio? ¡Función! ¡eeeean! ¡Nos approaches! ¿De qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Un segundo recurso en caso de una emergencia? No, yo creí que era lo de la voz No manches ¿Qué pasó? ¿Por qué? El peso de mi cuerpo aumentó de repente Es el peso, esa voz ¿Nad ya? El deseo de mi corazón Reticencia Ah, es pureza ese, sí En ese mandamiento se pudo caer No, 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 no Si les da otra vez ya valió No, Oslo no, no puedes hacer nada Sin importar cómo me vea, te protegeré Protegeré lo que es importante para ti No, 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 no ¡Suscríbete! Ahora, ¿qué? ¿En la tierra cualquier magia? ¿Por qué nunca sucedió eso? No, 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 no. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Aguanta, Diane. No. Ya no aguantará. Es demasiado poderoso Gouter Oh, y se acosó sus alas No puedo ver eso ¡Vamos! 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 Caiga del cielo y muera por el impacto No, no, no ¿Quieres que es King? Tu ves King Me protegieron una y otra vez. ¿Tienes que me gusta? No, no, no. No, no, no. Yo no me prometí. Ahora, no, no, no. ¡Los hombres, hará la creencia! ¡Has existido de la verdad! ¡Los hombres, King! ¡Los hombres, King! ¡Los hombres, King! ¡Los hombres, King! ¡Vamos, King! ¡Tú puedes, tú puedes, King! ¡No! ¿Yo me encargo del resto? Cuando tus alas estén completas serás el rey hada más poderoso de la historia. Pero miren qué pelazo. ¡No! ¡Lo dejaron ahí! ¡Ah, qué capítulo, bro! No, 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 no. A ver, vamos a ver qué sigue. Hoy vamos a revisar la manera en que estos dos se visten. Y eso ya te pasas. Haz lo natural. Esperanza, conflicto y desesperación. Bros. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué capítulo hemos tenido el día de hoy? F por Osno, F por Tarmiel, F por Sariel. No manches, creo que no había visto. Creo que en Anasus, no parece que hay tantas muertes. De personajes importantes, básicamente. Yo creo que nos presentaron a los alakangeles tan poderosos, tan macabras, tan rotos. Que dijimos, ah no manches, van a hacer un buen de ayuda. Pero verlos, ver cómo los eliminó en un solo destello. Este Mael, es impresionante. Es cañón. Y más de 200.000 de poder. Es una burrada. Una burrada total. Yo creo que habíamos visto a Meliodas tener, creo, 144.000. Y creo que el único que tenía 200.000 en ese momento sería, este, Dodo Ciel. Pero con ese poder de los mandamientos, destroza muy fuerte. Pues, díganme qué les pareció el capítulo. Qué les impresionó más. Y, pues, la próxima semana veremos qué sigue de esto. Pero, pues... Hay mucho todavía de qué hablar. Espero que se la hayan pasado muy bien. Recuerden darle like, suscribirse, si es que no lo han estado. En Twitch estamos haciendo directo casi todos los días. Y, pues, bueno. Nos vemos en la próxima. Sale. Y, pues, bueno. Nos vemos en la próxima.